Porque viene el computador cuántico, el cual permitirá hacer aproximaciones, hacer estimaciones, que ahora se demorarían 100 años, hacerlas al instante. Imagínense ustedes lo que va a pasar con aquello. ¿Se enfermó la señorita? Estamos todos los días variando toda nuestra estructura. Si estamos diseñados para cambiar. Si estamos diseñados para transformarnos y ayudar a transformar el mundo hacia mejor, hacia la potencialización de valores, ¿por qué no lo aprovechamos? Ustedes me conocen, yo no me ahogo jamás. Y llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Entonces, espero que esto les haga ver el mal que han hecho. ¿Se enfermó la señorita? Suele pasar cuando hablo yo. Gracias. Gracias. Gracias.